En la parte de atrás me encuentro ahorita en el famoso tianguis del Tepetate que se ubica aquí en Querétaro. Este tianguis es un tianguis muy... es un mercado, es un mercado pero lo complementan en ciertos días con un tianguis. Les voy a contar un poquito más sobre la historia de este lugar. Hagan de cuenta que el Tepetate se inauguró en 1994. Realmente es un tianguis que tiene más de 74 años de antigüedad. El 10 de agosto del 2018 sufrió un incendio el tianguis. Y pues lo bueno fue que por apoyo del gobierno, la alcaldesa, estuvo apoyando económicamente a las personas para que, por un apoyo económico, no sé si era mensual o semanal, por la misma situación de que se les había quemado su mercancía, muchos perdieron todo en su totalidad y para que no se quedaran así como que sin el sustento del día a día. Créanme que estaba yo bastante nervioso. Tengo aproximadamente media hora que estaba yo y llegué, me senté, estaba yo acomodando el equipo y todo y no pasaba ni un alma. O sea, estaba solitario. Ya hagan de cuenta que ya puse el micrófono, acomodé el estabilizador y la gente y los coches no dejaban de pasar. Me estaba yo muriendo literalmente de miedo, pero llevo aproximadamente un minuto grabando y la verdad ya me siento como pez en el agua. Hay gente que como todo voltea, se queda mirando, pero hay otra que está en su mundo. Ahorita les voy a mostrar, les voy a dar unas tomas para que vean cómo es el tianguis. Es súper conocido porque hay una parte del pasillo que está como colorido y ahí te vas a dar cuenta que estás en el mercado del Tepe. Voy a tratar de hacer la toma lo más estable que pueda. Ahí pueden ver lo muy típico del tianguis. Esto lo complementan, pero normalmente no está todos los días. Tengo entendido que lo ponían de jueves y domingo, pero ahorita me tocó la suerte de que vine para acá y ya me encontré el tianguis. El mercado es esta construcción que ven aquí. Ahí si se dan cuenta, está como que esas banderitas o pedazos de tela de colores. Ahí tú te vas a dar cuenta que ya estás entrando al famoso mercado del Tepe. Te vean qué bonito se ve. Yo hace tiempo había pasado por aquí. Iba yo en un Uber creo que para el centro. Y la verdad vi el lugar así, bien colorido, bien chido. Y dije, ¿qué será ahí? Ya me explicaron que era un mercado. Pero a la hora que yo pasé, ya estaba cerrado. Aquí pueden venir a comprar, pueden venir a encontrar todo de buen precio. Ropa, comida, de todo gente, de todo. Lo muy típico que pueden encontrar en un mercado. Pero ahorita lo que voy a hacer, voy a adentrarme en la parte del mercado. Dicen que ahí venden comida. Hay muchos locales, están en el segundo piso. Ahorita vamos a subir. Vean aquí todo, todo lo que hay. Desde verduras, ropa, gorras, lentes, pollo. Pero todo, 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 todo eso. Chequen qué colorido se ve esto. Voy a tener que quitar de aquí por el copi. No me vaya a tumbar YouTube. A ver dónde está la entrada. Creo que la entrada es de este lado. Sí, desde este lado. Y aquí ya vamos entrando. Ya saben, como de costumbre siempre, pues todo lo que van a encontrar. Miren todo esto. Todos los bolsitos. Delicias, delicias de la vida. Te les voy a enseñar la parte de aquí afuera. Cómo se ve. No sé si esto sea un estacionamiento o también sea parte. No, no, no creo que sea estacionamiento. A lo mejor también hay que poner algún tipo de establecimiento temporal. Ahorita vamos a buscar las escaleras para subir a los comedores. Ya saben todo esto del mercado cómo es. Este mercado la verdad me gusta porque realmente el piso está muy decente, si se dan cuenta. Esta es de losa, por lo general un mercado. El piso no es así. No encuentro las escaleras para subir. El servicio está de este lado. La verdad está muy, muy bien construido. Digo, literalmente se ve que todo esto es nuevo. Creo que sí, haganse acá. Apenas y subí la escalera y créanme que ya huele muchísimo a comida. Vamos a dar una vuelta para ver qué es lo que venden. Me gusta lo colorido. Hay de todo, gente. Recuerdo unos tacos muy famosos que vi en TikTok. Pero no recuerdo exactamente el nombre del lugar. Venden tacos de guisado, jugos, antojitos. La garganta se le está sacando hasta marisco, miren. Ah, miren, una panadería. ¿Dónde están los tacos esos? Vamos a ver en la parte de abajo cómo se ve. Bueno, ya pasamos ahorita literalmente para sacar. Ya están los tacos. Esta taquería yo la había visto hace poco en un video en TikTok. Es la famosa taquería del amigo. Creo que tienen tacos de tripa, tacos de... ¿De qué más? Es aquí. Créanme que entré desde la parte de allá. Me fui dando toda la vuelta. Y cada local tiene como que su sabor, su olor diferente. Y yo dije, desde que entré me huele, me huele muy rico. Dije, vamos a ver si llegamos al lugar. Y sí, este es el lugar, tacos al amigo. Yo lo vi en un TikTok de este chavo que sigo mucho, es Apokul. Él también sube contenido de comida aquí en Querétaro. Créanme que me siento como pez en el agua. Vamos a chivar unos taquitos. Ahorita, de aquí tiene... No, se ve riquísimo. Ahorita más de cerca. Buenas tardes. Buenas tardes. Tacos de aquí tienes, amigo. ¿Cuánto cuestan los de tripa? ¿Cuánto cuestan los de tripa? Dame dos. ¿Cuánto cuestan los de tripa? Sí. Ah, ok. ¡Es hermosa! Ya vamos a probar los taquitos. Aquí están. Ya le echamos salsita, vamos a echarle su limoncito. Para que amarren. Esta me cae el limón en el ojo, ¿no? Esamos taquitos. Chequen qué ricos se ven. Vamos a empezar, yo creo que primero por los de... El de tripa. Estos dos son de tripa. Y este que ven acá es como de carne enchilada. Vamos a ver qué tal. Ahorita tengo un chingo de sed. Parece que llamo crudo. Gente, está buenísimo. La neta, la neta, están muy buenos, ¿eh? La tripa está bien cocidita. Con la cebollita le da como un otro sabor. Aparte, están de buen tamaño, si se dan cuenta. Son grandes. Había pensado en pedir cuatro, pero no. No creo acabarme los cuatro, ¿eh? Chequen la tripita. Ya pasó una señora y se quedó volteando. Iba caminando, iba volteando. A ver si no me confunden con Luisito Comunica. Les voy a enseñar la tripa ahorita cómo la están preparando. Chequen cómo están preparando la tripa. Esto que ven manchadito es lo del vidrio porque salpica al momento que está friando la carne o que están picando algo. No quiero ser tan invasivo. Oye, no manches, ya veniste, ya. Estás metiendo hasta el brazo, casi acá adentro. Aquí sigo en la batalla con los taquitos. Ahora vamos a probar el otro. Este que es como de carne enchilada. Para que vean la diferencia entre la carne, esto es la tripa. Es como que de consistencia un poco... gelatinosa, se podría decir. Chequen. Y el de enchilada, pues la carne más chiquita. ¿No? Está bien. Vamos a dar el primer atascón... a la enchilada. Están grandes los tacos, ¿eh? Está con la enchilada, pensé. Pensé yo que iba a estar así como lo más típico, pero no, ¿eh? O sea, lo muerdes y tiene un sabor, la verdad, rico. Ya, ya no me va a entrar. Recuerden la batalla. Creo que incluso me atrevería yo a decir... que me gustó un poco más el de enchilada, el de tripa, pero... yo sé que el de tripa es mi favorito hoy. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed. La neta, como que voy a tener que pasar un poquito despacio. No sé, tal vez esperarme unos... dos minutos. porque la verdad, sí, sí, están... están bastante grandes, de buen tamaño y... Hola, mande. No, estoy bien. Gracias. Este... están de muy, muy buen tamaño, ¿eh? Ya me llené, ya me llené. Ya no sé si pedirlo para llevar o... o comérmelo aquí, pero... vamos a darle. Chequen, es que vean el tamaño de la tortilla. Están bastante cargados, o sea, están... un poquito más chiquito que... que la palma, que el... en manos, cuando mucho... casi llegando a... a la orilla de los dedos. Chequen nada más. Miren, miren esto. Miren, rico. Algo que me gusta mucho y que le da muchísimo sabor a los tacos son las... este... ¿Cómo se llama? La cebollita acitronada. Me gusta más que la cebolla normal, que la cebolla cruda. Que aparte no te deja el sabor así... tan intenso en la boca, ¿no? No, es en YouTube, amigo. Mike Jarocho. Mike, con K. Jarocho. Vamos a continuar. Yo me estoy aturando y ya me... acabé el juguito. Es que no me había dado cuenta que aparte lo dan con... con tortilla doble. ¿Sí? Aguante el ventandito. Me meterme la mano. ¿Ya va a arreglar? Ok. ¿Qué días abren? Diario. Ahí está. Te anoté el Instagram y la página de YouTube. Sí, de nada. Pues ya, amigos, pues dicen que abren todos los días a partir de las siete y media de la mañana. mañana van a tener de barbacoa. Mañana, domingo. Quiere llenísimo, ¿verdad? Ok, amigos, pues los invito a que vengan a la tecaría. El amigo... Oye, amigo, ¿qué número de locales? El uno. Abren a las siete y media y cierran a qué horas? Dos y media. Dos y media. Ok, de ocho a dos. Ok, abren de ocho a la mañana y cierran a las dos de la tarde de lunes a domingo. Es el local número uno y la taquería se llama El Amigo. Los invito, en verdad, a que vengan. Están buenísimos los tacos. No se van a arrepentir. Digo, por el precio, la verdad, valen completamente la pena. Están de muy buen tamaño y tienen bastante carne. Bueno, amigos, pues, hasta aquí vamos a quedar con el video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que cada vez que subo un video... Pues, pues, let's notifaz. Esto asiío poco. ¡Gracias!